¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos al mundo de Destiny! ¡Y aquí estoy con mi amigo Dottorno! ¡Muy buenas chicos! ¡Somos aquí inseparables en esta aventura! Y vamos a continuar en el modo historia... ¿Eh? ¿Qué toca? ¡Ya Venus! ¡Oh! ¡Corre! ¡La llamada de una desconocida! Pero, ¿qué te ha llamado a ti? Pues yo no le he dado el teléfono, ¿eh? Pues no sé, te lo ha cogido el teléfono y te ha llamado desde Venus, ¿eh? Que estábamos en la luna y te ha llegado la llamada desde Venus, madre mía. Venga, vamos a darle. Vamos a ponerle... ¡Uf! ¡Uf! Nivel 14, heroico. Vale. A ver qué pasa. ¿Cuánto nos dan de experiencia? Nos dan 3600 de experiencia y mejora de armadura. Vamos a darle a iniciar. Y vamos a averiguar quién es tu desconocida. ¡Cero! ¿Quién es tu desconocida? A ver qué haces tú por ahí. Sí, sí. No, la verdad es que nos lleva siguiendo desde el... Digamos, desde el comienzo del juego y es una cazadora porque va con Franco, ¿no? Creo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te aparece? Te busca a ti, te busca a ti. Te busca a ti directamente. ¿Quién quiere...? A ver, aquí nos cuenta. Aquí tiene nuestra. Mira, tú, mira. Nuestra amiga. Dice, más bien tu amiga. Un lugar en las selvas de Venus. Pues, ¿eh? A ver. A ver, va siendo la que cambiamos la nave ya. Que está... Se cae a pedazos. Es que... La pobrecita tanto viajes intergalácticos está ya un poco oxidada. Sí. Venga. Ya hemos llegado a Venus. Oh, qué bonito. Qué bonito. Hace mucho tiempo que no vengo a Venus. No sé cómo me ha cambiado. La costa devastada. Sí, la verdad es que no sé si... Ya hace tiempo de mí que no voy. Venga, a ver si el paisaje da gusto verlo. Esos mares de ácido puro. Madre mía. Ah, pues hay una ciudad y todo. Buah, qué bonito, tío. No está más. ¿Tú crees que en ese agua te puedes ahogar? A ver, tírate. Yo no te empujo. Te prometo que no te la tengo guardada. No, no. De verdad que no me la tiene guardada. No, 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 para nada, para nada. Vale. O sea, socorro que me ahogo. Y yo pisándote la cabeza para hundirte más. Ahora tú, esta agua no parece muy saludable, ¿no? Antes había un puesto avanzado en los mondiales. Veamos que vienen sobre este bar. Salto. Salto. No, cubrir no cubre mucho, pero saludable no parece. Salto. Saltito. Me gusta saltar. En plan jacuzzi. En plan jacuzzi. Agua estermales, venga. Bueno, venga, vamos a darle que está muy guapo la zona. La verdad es que tiene una pinta excelente. Espera, está ahí una cosa ahí que brilla, vamos. Mira qué guapo hay las montañas ahí. Eso, a ver, por aquí ya ve que hay. ¿Eh? No hay nada para coger, ¿no? Espera, 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 que ya me está diciendo darte la vuelta que vas a morir. Bueno, mejor me voy por el camino que tengo que ir. Porque si no voy a acabar muerto. No había nada, ¿no? Para coger, ¿no? No, no, no. Simplemente decía, date la vuelta que vas a morir. O sea, yo me costumo de meterme entre los furacos que veo, vamos. A ver, espera, que... Mira, aquí hay un edificio medio en ruina, con árboles creciéndole al edificio. Ah, qué guapo. Me recuerda a la película esta de Will Smith, que va con el perro. Soy leyenda. Esa, esa, esa. Bueno, allí tenemos escoria de nivel 10. Sí. Pues vamos a darle un poquito de caña. Ahí. Momento. Los mismos enemigos de siempre no cambian. Sí, no cambian. Porque me dicen que estoy en Venus, pero si no pensaría que estoy en la tierra, ¿eh? En una ciudad devastada. Pues sí. Lo que pasa es, claro, esta raza nos la tiene jurada, ¿no? Sí, pero... A ver, aquí. Porque así, el paisaje, el paisaje, bueno, sí, el agua esta tampoco es... Esta tiene más mala pinta. Sí. Seguimos, paro, ya. Tienes marca aquí, ¿no? Vale. Vamos así, por aquí. Ah, mira, ya nos hay la estrellita, tío. Ya estamos. ¿Dónde? Aquí, aquí. Ah, vale, vale. Mira, uff, aquí hay enemigos. Eh, vamos aquí a matar. ¿Dónde vas? Call. Listo. Fuera. Ahí, listo. Ya está, ¿no? Eh, sí, usarle petro. Vale. Venga. Ah, vale, era para que nos dé el colibrí. Ajá. ¿Oto colibrí? Sí, pero no. Es que no lo habíamos dejado en la luna. Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues ya aquí lo tengo. Y aquí nos está explicando... Ah, los Vex. Las máquinas. Ah. ¡Ostras, ostras, ostras, ostras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te ha pasado? Me caí malvado, tío. Me caí malvado. O sea... Ahí no se puede remontar. Ahí no se puede, ¿eh? Ahí no se puede. A ver, ponte. Ponte, ¿estás seguro? A ver. Mira, me voy a poner... Espera, espera, espera. Que me iba yo de cabeza. A ver. Espérate, espérate. No te puedo empujar cuando veas la máquina. A ver. ¿Puedo me aquí? No te fíes, ¿eh? No, no te puedo. Sí, te vas para abajo, vas para abajo. Venga, que ya te has muerto una vez. No soy una persona vengativa. No soy una persona vengativa hasta que... Espera, que me voy a ir. Venga, vamos. Venga, el punto es... Vale, nos marca ahí enfrente. A ver si... Bueno, lo que pasa es que yo paso de esos. Yo voy directo a donde me marca. Al objetivo. Sí, sí, sí. Paso de ellos. ¡Y ojo! Me tiro así en plan... En plan no sé lo que hay de otro lado. Ahora sí. Ahora me meto aquí dentro. Vamos a estar ahí. Hola, hola. ¿Qué me ha dado ahí bien? Eh, un ojito ahí, ahí. Sí. Voy a tirar una... Una granadada. Venga, el ojito. Vale. Otro fuera. Eh, otro aquí. Ande, ibas, hombre. Parque arriba. Ven aquí. No es que yo la retaguardia. Aquí otro para cibar, ¿no? Sí. Vale, activas tú. Sí, sí, sí. Bueno, que me he dejado munición abajo. No sé si podré cogerla. Bueno, me voy a pasar por aquí. Lo mismo tengo munición llena. Cuidado a ver si viene algún chasqueador, ¿eh? A ver si... Nos viene algún chasqueador. Esto tú escóndete. No haga ruido. ¿El chasqueador qué? ¿El hombre que zozoraba los caballos? No, el del Ash. O sea... ¿No te recuerda la ciudad? En plan así, en ruinas y todo esto. La verdad es que sí. La verdad es que sí. La ambientación se parece mucho. Sí. Bueno, eh... Seguimos el punto ahora, nos dice para abajo. No, vamos aquí de fuera. Vamos a meternos otra vez. Vamos a meter el colibrí otra vez, ¿no? Sí. Y el cabeza. Ahí, vamos a nada. ¡Ya! A ver dónde nos marca. Vale, está por ahí. Por aquí entro. Hasta el fondo. Yuhi, paso de esos. Hasta el infinito y más allá. Bueno, pero... ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo muda esta parte, tío? ¡Ostras! ¡Qué guapo, tío! Me encantarías aquí, todo iluminado. ¡Qué bonito! Pues, por exigencia... ¡Hala! ¿Qué no dijo el estante? Está bastante guapo, Venus. Sí. En una caja. Me imagino que se podrá abrir. Ah, mira. Edu. Me había fijado, tío. Vamos a ver. Sidonia AR3. Sí, me ha dado la misión a mí, tío. Suena a nombre... Suena a nombre de... de robot de Mazinger Z. Sidonia AR3. A ver. Por el momento no nos estamos encontrando ningún problema. No. Parece más bien un tour esta misión. Mira, tú mirá lo que es esto. ¿Qué es esto? A ver. Las diófas de Venus. Eh, ahora sí. Ahora que aquí esto ya... Espérate tú. Esto ya... Es castaño oscuro. Sí. Y me marca aquí, pero ahora. No me deja usar el espectro. Ahora vamos a ir con cuidado. De momento, a lo mejor el espectro no nos aparecerá. No, ve. No, está blanco ahora el espectro. Vamos a... Vamos a ir por aquí. La retaguardia. No debemos cubrir para abajo. Se pone la cosa fea. Se está formando aquí... No, no. Oh, enemigos. Vale. Punto débil no es la cabeza. Es el cuerpo. O sea... O sea... O sea... O sea... Los Vex. La nueva raza que te estaban diciendo antes. Qué buena, tío. Punto débil no cabeza. O sea, es mitad del cuerpo. Vale. Me he dado cuenta que él le ha roto la cabeza a uno y seguía andando. Sí, pero a mí me sale el golpe este crítico en amarillo. Cuando disparo en la mitad del cuerpo. En el peso, es verdad. A ver. Más bichos. Hola, espera, que ahí hay... Aquí ya... Aquí ya está la cosa ya un poco... Vale. Más. Para nada. Bueno, aquí ya... Esto está más interesante. Nos enfrentamos a... Tío, cuando se hace así inmune... Se vuelve inmune. Hola, 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 hola. Que me ha dado ahí. Al pelo. Vale. El minotauro este... Fuera. Vale. Vale. Bueno, pues de momento... La cosa va... Este... Este asalto lo hemos... O sea, que hay más, eh. Hay más. Y yo hablando ya antes de tiempo. De momento este asalto lo hemos pasado bien. Me caga. Que ha salido este de la nada corriendo, tío. Ostras. A esconderme. ¡Aaah! ¡Llado! A ver. Espérate. Aquí lleva escudo, ¿no? ¿De dónde se teletransporta? Uf, uf, uf. Se teletransporta. A ver, ¿dónde? Todavía está. Se ha recuperado el escudo, supongo, ¿no? Sí. Eh, ya está ya en este. Sin escudo, otra vez. Pero es que cada vez que le quito el escudo... ...desaparece. Sí. Sí. Bueno. Yo creo que... Hace zas y desaparece de tu lado, ¿no? Sí, sí, sí. Es que desaparece. Desaparece el tío y... Está ahí. Más, 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 más. Vamos a ponernos aquí ahora. ¡Guau! No puedo dónde estoy. Madre mía, me ha dado ahí... ...pal pelo, pelo, pal pelo. Pero ahí arriba, arriba. Es que ahí arriba unos cuantos. Uf. ¿Qué me ha recuperado el teletransport ya? ¿Puedo el teletransport? Me ha subido arriba, ¿eh, José? A mí sí puede ser... ¿Qué te has dado? Yo ya estoy con ellos aquí de arriba ahora. A mí me ha dado pal pelo, ¿eh? Me está dando pal pelo. Me voy, me voy, me voy, pero vamos, que me voy. Arriba limpio. Vale, pues quedó un migante que me estoy curando. Sí, estoy disparando desde aquí arriba. Ya se ha dado la vuelta. Ya se ha dado cuenta de que le está disparando. O sea, que han venido más. Me han pillado por la falda ahora. Cada vez que hace el escudo este... Tela. ¡Hala, hala, hala! Me ha matado. El otro ha subido arriba, tío. O sea... Y me ha reventado. A ver si puede ser... No sé si me ves. ¡Vete, vete, vete! El que había subido por detrás y no me... No me esperaba que subiera por detrás. Pensaba que subía por delante. A ver, se puede dar la vuelta por ahí. ¿Ves por dónde dio la vuelta él? Se está siguiendo, ¿eh? Vale, me da igual que me siga. Ya está, muerto. Porque ya te has recuperado. Sí, sí. Según salía le metí... Ostra. Bueno. No me lo esperaba, tío. Que me rodeara por aquí. Hay más, 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 más. Más. Joder, qué asalto. Madre mía, más intenso. Y... 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 Listo. Acción es que no suban aquí. Oye. Sí. El hobbling. ¡Hala, hala, hala! Abajo. He podido matarlo ahí de Siripa. Vaya telita, tío. Con los boss estos que vienen aquí en plan... Madre mía, tío. ¿Cómo lo llevas? Me estoy acabando con este. Este, fuera. Aquí tengo una esfera verde. Me va a venir bien de armadura o algo que me den. Vale. Me han dado un arma. Y Herakon. Vale. Más, ¿eh? Más, ¿no? Sí. Madre mía. Sí. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, jodido. Aquí arriba. A ver si puedo limpiar aquí. Tiene que darme de abajo. Vale. Pero... ¿Alguno gigante de estos? No, de momento no estoy viendo ninguno. Vale. Pues yo tengo que estos estrellas van con el teletransporte, ¿eh? Eh, eh, esto... Sí, acabo de ver a uno, ¿eh? No, uno, no. Dos. Hay dos, ¿eh, tú? Sí, vale. ¿Por qué no suban? Pues... Creo que suben y... Vamos, yo me pego un salto que no me va a dar ni... Pues mira, aquí ha venido una por mí. Bueno, yo tengo el otro aquí. Me cago en la mar. Me ha dejado sin nada de vida, ¿eh? Esto... Estoy con dos ahora. Madre mía. Con dos ahora mismo estoy, ¿eh? Madre mía. Los grandes. Hola, ¿cómo se...? ¿Cómo se transporta? ¿Cómo se transporta? Le he dejado sin nada de vida, pero... Buah, me tengo que ir, eh. ¿Por qué me ha desahogado? Estoy... Estoy todavía aquí pasándolo pipa, ¿sabes? Con... Con los dos estos. Me voy para abajo. Yo he tenido que irme. Pero voy a buscarlo otra vez. Voy a subir las escaleras. A ver si lo encuentro. Madre mía, es que no me dejan en paz, tío. No me dejan en paz. Le voy a quitar el escudo, tío. ¿Cuánto tienes? Voy a echarte una mano ahí. A ver si puedo quitártelo de otras formas, eh... A ver. ¿Tiene escudo? Ahí está. Joder. Así descudo, pero... ¿Me he quedado sin arma? Muere. Muere. Madre mía. Muere, vuelto uno, pero el otro está... El otro viene por mí. Madre mía, a ver si me ha bajado. Me he tirado abajo porque... Sí, a ver si... Viene... Son duros, eh. Los robados de esto, eh. Espera, te vea. Lo que pasa es que no tengo... Una buena arma de su elemento. ¿Que está abajo contigo o qué? Eh... No. A ver. No sé dónde está. Yo no lo veo. Yo estoy contigo. Sé que queda, pero... No lo veo, tampoco. Voy a buscar. Voy a buscar, voy a buscar. ¿La habremos matado o qué? No, yo juro. Ver que ya ha muerto, no. Y de todas formas, la misión no sigue... Está aquí, está aquí. ¿Lo ves? No sigue marcando lo mismo. Ya está, fuera. Uno es mejor, pero es que eran los dos, tío. Claro, tío. Es que el problema... Me habían cogido cariño. Me querían como novia o algo, yo qué sé. Me querían como novia. Sí, sí. ¿Hay alguna intacta que pueda analizar? A ver, espérate. Buah. Toca... Toca intro, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, no. Sí, sí, sí. Academia de Ixta. El formidero de Ixta menos. Pero sí, sí, es intro. Vale. Bien luchado. Ahí estás. Tu novia. No tenemos mucho tiempo. ¿Quién eres? ¿Por qué nos has estado observando? Ni siquiera tengo tiempo para explicar, porque no hay tiempo para explicar. Lo haré, lo haré. Lo sé. ¿Harás qué? No hablaba contigo, Lucecita. Soy un espectro, de hecho. Muchos han caído. ¿Qué? Guardianes. Pero tú has llegado hasta aquí. Sí, te escucho. Están aquí. Está loca, tú. Sí. Entendido. Está loca, loca. Necesitas mi ayuda, guardián. ¿Por eso nos has traído hasta aquí? Ellos nos han traído aquí. Los Vex. Una maldad tan sombría que desprecia a otros males. ¿Tú no eres una guardiana? No. No fui forjada por la luz. Pero por donde pisemos juntos, el suelo se quebrará. ¿Habéis oído hablar del Jardín Negro? Solo las gallinas. La mayor amenaza para todos yace allí, donde nacen estas máquinas. Encontrad el Jardín Negro y sacad el Jardín Negro y sacadle el corazón. Solo así el viajero comenzará a sanar. ¿Puedes ayudarnos a encontrarlo? Mi camino es otro. Lo siento. Si queremos encontrar el Jardín Negro, habrá que visitar a los insomnes. Ah, claro. Los insomnes. Deambulando entre la luz y la oscuridad. Pero siempre hay que elegir un bando. Aunque sea el equivocado. Muy tarde, ya voy. ¿Cuántos? Mantened la posición, apagad los motores y que no os encuentren. Dime, ¿cómo hallamos a los insomnes? Viven muy lejos, en la frontera con la oscuridad. En último lugar que alcanza la luz. ¿No podemos quedarnos aquí con los robots asesinos? No, lucecita. Ni se te ocurra. Bueno, pues fin de la misión. ¿Ha estado bien? Me ha encantado. Me ha encantado mi primera visita a Venus, ¿eh? Me ha encantado. Vamos a ver lo que nos dan. Ostras, mira, me ha dado un ojo de Gobind. De compresión de misión. Caído de uno de los asaltantes, ¿ves? Lleva a ser a tu mentor de la vanguardia. Tal vez podamos comprender mejor a los Vex. Mira, un fusil de fusión. Este podría estar bien. Sí, 155 de energía y energía solar. Está muy bien, pinta muy bien. Muy chulo. Muy chulo. Bueno. Bueno, pues vamos a darle aquí. Y a ver lo que nos iría para la siguiente misión. ¿Qué nos queda? ¿A dónde nos lleva? A ver, a ver dónde nos lleva. Nos lleva. Bueno, pues. Tu pareja de eso parece que se ha dado la fuga. No, mi pareja eran esos dos que me habían cogido cariño, tío. Que no me dejaban en paz. Madre mía. A mí también me han dado el Goblin. El ojo de Goblin. A ver, destino. Vamos a ver, destino. Mira, tenemos Venus. Ya no tenemos, todavía no tenemos abierto. Me dicen patrulla. Tenemos una patrulla. Por lo cual tendremos que ir a la torre. No, no, espérate. Que nos mandan el arrecife. Tenemos ahí los insomnios. Muy historia. Eso sería ya para el siguiente vídeo. ¿Y qué planeta es esto? ¿Qué es esto? ¿Un gusano de estos del espacio? ¿Unos gusanos? No, parece así algo como destruido. Una estación o algo así. Qué bueno, tío. Está bien. Qué bueno. Pero eso ya será para el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximas entregas. Adiós de mi parte. Adiós. Hasta luego, chicos. Adiós. 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 Adiós.